Vengo con dos guitarras cuestas con las pieles desorden y una amiguita tristeza Vengo desordenado para darte qué hacer es para ofrecerte pecados y vengo vengo del pueblo cateto perdido en la ciudad distraído y llego con los pies en el suelo deseando canciones con los peores amigos porque quiero tenerte porque tengo que darme porque me hace falta tu gesto porque preciso tu imagen con los peores con las Y llego, con la cortea en la espalda, sin cabeza detrás, pasando horas en la pantalla Y llego, con la paciencia y tocarte, pediendo llito y una tos insoportable Vengo con la lengua en el bolsillo, con callos en la mano izquierda Y las uñas bien largas, en la derecha, para arañar un poco más el tiempo que se nos va Para pedirle un poco más de espacio al aire, que nos separa Y llego, con quien quiero tenerte, porque tengo que darme Porque me hace falta tu gesto, porque preciso tu imagen Y llego, con quien quiero tenerte, porque tengo que darme Gracias Gracias